Aquí estamos de regreso, les decía que es un lujo poder compartir una entrevista hoy con Atilia Borón, escucharlo, analizar lo que está pasando y estas repercusiones que ha generado la postura argentina con respecto a ese informe de Michelle Bachelet y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Me parece interesante esto de que había en realidad dos resoluciones que referenciaban a los derechos humanos y Argentina finalmente termina acompañando aquella que es la misma del Grupo de Lima, incluso sale juntos por el cambio con un comunicado a respaldar la decisión del gobierno de la Argentina y por supuesto esto ha generado tensiones incluso hacia adentro también del frente gobernante. Atilio Borón, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo, un placer saludarlo desde el canal de la cooperativa. Muy bien, muchas gracias, gracias por su llamada, muy amable. Bueno, ¿lo sorprende esto que aconteció? En parte, digamos, era una cancillería que venía dando señales de una cierta endeblez, ¿no es cierto? No había una línea muy clara, había gestos alternativos, por ejemplo, el hecho de ofrecerle la condición de refugiado a Evo Morales, me parece que fue un gesto muy, muy valiente, muy importante, pero al mismo tiempo había otras cosas que aparecían, declaraciones de algunos funcionarios, ya en Ginebra hace unos dos o tres meses también había habido un contratiempo en donde Argentina no actuó como tenía que haberlo hecho, y ahora realmente me parece que fue algo bastante decepcionante, porque no era necesario. Yo digo, nadie le hubiera pedido al gobierno argentino votar así con Venezuela en contra de la resolución esta 43, que fue la más problemática, pero por lo menos abstenerse, como hizo la India, como hizo Indonesia, como hicieron varios países importantes del mundo. En lugar de eso, se encolumnó con la gente del grupo, con el gobierno del grupo de Lima, que son gobiernos que realmente son, a ver, para decirlo de manera muy, tal vez, brutal y frontal, son cómplices de la ofensiva anti-gobierno que está teniendo acá lugar en la Argentina, y en donde se apoyan con gobiernos como el de Bolsonaro, el de Piñera, el de la calle Pómenos en Uruguay. Entonces parece un poco un gesto muy de aprendiz en materia de política exterior, esta desvinculación entre los fenómenos internos y el marco internacional, en donde votás con la gente que te está jugando en contra. ¿El grupo de Puebla, Tilio, si miramos el grupo de Puebla, cómo votó? El grupo de Puebla votó, básicamente, México votó, se abstuvo, pero en general los países latinoamericanos votaron por la aprobación del informe. Además, debo decirte, felicita, los dos informes, porque hay uno, el original de Bachelet, ¿verdad? Que fue producto de una respuesta muy, muy fuerte de una entidad como la Asociación Americana de Juristas, que no es, digamos, un grupo chavista, que es jurista de toda América, gente muy, muy seria, grandes profesores, etcétera, fueron a Venezuela, tuvieron una semana, en noviembre del año pasado, hicieron lo que el informe Bachelet no hizo, que fue conversar con las víctimas de la violencia, tanto de la violencia estatal, ¿verdad?, que fue a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, como de la violencia de los guarimberos, de la derecha, que ellos calmaron las grandes manifestaciones. No puede ser que, por ejemplo, el informe de Bachelet no haya hablado con una de las víctimas, ¿no es cierto? Hay casi 30 muchachos que fueron quemados vivos. Bachelet no habló con ninguno de sus familiares. Esta gente hizo una tarea muy sistemática, y dijo, acusó al informe, ¿verdad?, muy puntillosamente, de que el informe de Bachelet no había tenido en cuenta las causas de los problemas que enfrentaba Venezuela, y que entre esas causas sobresalía las sanciones económicas que habían generado una situación muy, muy complicada en Venezuela, tema que prácticamente no se mencionaba en el informe de Bachelet. En otras palabras, le decían, mire, usted dice, muchos problemas, pero no habla de las sanciones económicas, con lo cual, lo suyo es un discurso que queda en el aire, ¿no? No hay una mirada integral sobre la situación en Venezuela. No, no hay una mirada integral. Inclusive hablan de las libertades políticas, y ellos ponen un párrafo, lo vas a ver, yo estoy por publicar una nota más o menos larga hora, donde yo cito textualmente, ellos dicen, hemos visto que el diputado Juan Guaidó circula libremente por Venezuela, organiza conferencias de prensa, entra y sale del país sin ser molestado, de manera que aquellas críticas que hablan de ausencia de condiciones políticas como para organizar una elección, realmente no tienen un respaldo real, es forma parte de una campaña de satanización del gobierno de Venezuela, que realmente viene impulsando Estados Unidos hace mucho tiempo, y no por la necesidad de tener la democracia consolidada en Venezuela, sino porque para desgracia de Venezuela, tiene mucho petróleo, mucho oro y mucho coltán. Y estos son tres insumos decisivos del mundo actual, ¿no? Bueno, hay informes de Estados Unidos que hablan justamente de esa búsqueda que tienen hace tiempo, que es bajar a Maduro del poder, pero justamente el respaldo que tiene por parte de China, por parte de Rusia, les ha entorpecido el objetivo, ¿no? Pero sigue siendo el objetivo. Claro, y el Grupo de Lima lo que hace es crear un consenso que de alguna manera facilite esa operación de desestabilización y de derrumbe del gobierno de Maduro. Ahora, yo lo que digo, nosotros como argentinos no podemos convalidar eso. Primero, porque José Luis Rodríguez Zapatero, a quien nadie puede acusar de populista ni nada, estuvo seis meses tratando de organizar un diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno. Y cuando estaba ya todo listo para firmar un acuerdo, llegó la orden de Trump a través del presidente Iván Duque. Cuando digo todo listo, digo que estaban las delegaciones de la oposición y las delegaciones oficiales en Santo Domingo, República Dominicana, con el presidente Danilo, en ese momento instalado ahí para refrendar con la firma del presidente de Dominicana los acuerdos, llega una llamada telefónica cinco minutos antes y le dice a los representantes de la oposición venezolana, váyanse ya. Rodríguez Zapatero se indignó y acusó la influencia del gobierno de Estados Unidos en sabotear ese proceso que hubiera llevado a un acuerdo, por lo menos para tener elecciones. Ahora, de vuelta, Maduro está pidiendo a la Unión Europea que mande observadores, que mande misiones, que las manden ya, y esta gente dice, no, 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 hay que adelantar las elecciones, hay que postergarlas por más plazo. ¿Sabes para qué es esto? Bueno, para intensificar el conflicto político y crear condiciones que faciliten alguna operación militar de nuevo tipo, no va a ser tanto el desembarco de marines como, o sea, es que hoy en día la mayoría de las fuerzas que están en el terreno de operaciones, en las guerras exteriores, como le llaman en Estados Unidos, foreign wars, ¿no? Las guerras exteriores son mercenarios, no es tropa propia del ejército de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos subcontrata a organizaciones como la ex Blackwater, ahora se llama Academy, que dice, bueno, dame 1.500 o 2.000 mercenarios, y son gente que entran y hacen un desastre. Entre otras cosas, los Estados Unidos hacen esto para evitar que pueda ser acusado de perpetrar crímenes de guerra, porque Estados Unidos dicen, no, yo le pedí a Blackwater, a Academy, que me mande a esta gente porque necesitaba derrocar al gobierno de Maduro, pero no les pedí que incendiaran, mataran, robaran, saquearan, violaran, nada de esto, son temas privados, ustedes identifican a quién lo hizo, no son empleados del gobierno de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta la maldad de toda esta operación que viene protegida por el grupo de Lima creando todo este consejo? Además, los personajes del grupo de Lima, Bolsonaro, digamos, que es un personaje deleznable, Sebastián Piñera, cuya gente te tira a un chico de un puente al río, digamos, y eso no se le mueve un kilo a Michel Bachelet. A Michel Bachelet y a Argentina tampoco, ¿verdad, Tilio? Argentina tampoco se ha manifestado al respecto. Recordemos que en 2019 hubo represión muy feroz, cientos de ciudadanos chilenos, chilenas, fueron heridos porque le tiraban a la cara, los ojos, fue terrible, y esta imagen que usted relata del estudiante arrojado desde un puente el día viernes, bueno, es una muestra más de la feroz represión que se está viviendo en Chile. Sin embargo, Bachelet guarda silencio al respecto y lamentablemente al resto de los países también. Y los grandes medios, ¿no es cierto? Lo que yo llamo cariñosamente la Bullshit News Corporation, ¿no es cierto? O sea, la mala noticia, la porquería de la prensa. Fíjate vos que salió la noticia en Clarín, por ejemplo, el domingo, en la página 41 abajo, presunto atentado contra un joven a cargo de carabinero. Si eso hubiera ocurrido en Caracas, yo no me quiero ni imaginar. Si el gobierno de Venezuela te tira a un tipo por la ventana o por un puente, digo, primera plana mundial, New York Times. Para la nación se cayó, Atilio, para la nación se cayó el estudiante. Se cayó, le dieron un empujoncito, ¿verdad? No, ahora te digo, mirá, la verdad es que yo no puedo evitar sentir esta indignación tan profunda ante tantas mentiras, ¿no es cierto? Que una tras otra que están envenenando la opinión pública. Y por eso, digo, es innecesario que el gobierno argentino hubiera tenido que embarcarse en eso. Además hay una cosa que es muy preocupante, un tuit del canciller el primero de octubre hablando de que, no sé si lo has visto, Felicitas, es muy interesante, porque dice, he tenido una buena reunión con el embajador Edward Prado y me ha prometido que va a acrecentar significativamente las inversiones y el comercio con nosotros. El cuentito de la lluvia de inversiones y la lluvia de inversiones de Macri, ahora dicha en inglés por Edward Prado, y que éste se lo cree, digamos, con la misma ingenuidad que los pobres indecitos cuando llegó Colón le daban los espejitos de colores y se creían que eran cosas maravillosas. Es un cuento que no se lo puede creer nadie, sin embargo, lo cree nuestro canciller. Atilio, ¿y cuánto tiene que ver el Fondo Humanitario Internacional, este endeudamiento que ha dejado el macrismo y la misión que arribó ayer a la Argentina con esta postura que está manifestando? Mira, el Fondo va a tratar de disimular un poco la presión que puede poner sobre el gobierno argentino, la actual directora gerente, la Cristalina Gergueva, es una buena persona, pero ahí ya lo que pasa, el Fondo es una institución que maneja el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y no es que lo digo yo, lo dice Ibrezinski, en su famoso libro, El Gran Tablero Mundial, él dice, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc., son instituciones que dependen del Tesoro, dependen de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Tal vez con este gesto, el gobierno argentino pensó que el Fondo nos iba a dar un tratamiento especial, cuando en realidad tenemos nosotros las cartas fuertes en la mano, porque le podemos decir al Fondo, miren, ustedes incumplieron con la normativa del Fondo, violaron la normativa del Fondo, no podían jamás haberle prestado a la Argentina 56 mil millones de dólares, ustedes están en la absoluta ilegalidad anti-reglamentario, no hacía falta hacer un gesto como el de estos. Y además, por otra parte, Estados Unidos no recompensa estos gestos. Recordemos la época de las relaciones carnales con Menem, ¿cuál fue la recompensa que tuvo Argentina? Nada, ninguna, cero. Terminamos en un desplome económico y Estados Unidos no hizo absolutamente nada para ayudarnos, para impedirlo. Así que, un gesto gratuito, que además nos deja muy mal con un pueblo como el de Venezuela, y un gobierno como el de Venezuela, que durante la guerra de las Malvinas se jugó por nosotros, y votamos ahora, digamos, a favor de aquellos que se jugaron en contra de nosotros, ¿verdad? Porque recordemos que Chile, en esa ocasión desgraciada, favoreció la logística de la flota de mar inglesa. Votamos con los británicos, votamos con Chile, votamos con Bolsonaro, y no votamos con nuestros amigos. Realmente penoso. Y además, una cosa muy, como decirte, muy de amateur, muy de aficionado. Gente que no entiende la política exterior, no entiende el mundo. Yo no lo culpo tampoco tanto al canciller, porque el canciller era un ingeniero agrónomo, que de esto no sabe nada. Dicho con todo respeto. Fue una decisión de Alberto Fernández, eso es lo que trascendió, que la instrucción vino dada por el presidente. Ahora, Tilio, está claro, el gobierno de Argentina no va a cuestionar esa deuda del Fondo Monetario Internacional, la legitimidad de esa deuda del Fondo Monetario, ya también es costópulo, y lo que hizo fue financiar una campaña de Mauricio Macri, y por más plata que pusieran, no alcanzó para nada. No se cuestionó tampoco la deuda con los bonistas privados. Y ahora, este último tema, este posicionamiento con respecto a Venezuela, está generando una grieta muy importante dentro de la alianza gobernante. ¿Cómo cree que va a impactar? Bueno, de hecho, ya perdimos una excelente embajadora que había sido designada y que tenía el placer del gobierno russo, que es Alicia Castro, que se va del gobierno, ¿no es cierto? Y ha habido varias manifestaciones dentro del Frente de Todos, repudiando esta decisión, que realmente no responde a la configuración de fuerzas que están sosteniendo este gobierno. Y yo creo que ellos están subestimando los alcances y la articulación internacional de la ofensiva que está sufriendo el gobierno hoy, una ofensiva tremenda, que se viene con mucha fuerza mediáticamente. Bueno, vos lo sabes muy bien, no se pueden leer los periódicos en la Argentina, no pueden ver la televisión, no pueden escuchar la radio, porque es una ganada permanente de ataques, ataques de todo tipo, y esos ataques tienen una articulación internacional. Y bueno, pensar que de esta manera la Argentina va a atemperar esas críticas y que va a hacer que Estados Unidos, bueno, ahora cambie su postura, pero es de una ingenuidad rayana en la estupidez, ¿qué crees que te diga? Desgraciadamente, ¿no? Atilio, siempre es un placer escucharte. Te mandamos un abrazo desde el Canal Cooperativo de Santa Rosa. Gracias, felicitamos, un abrazo a vos por todo tu esfuerzo. Gracias, felicitamos. Chao.